Aquí lo tenéis, en exclusiva, el Call of Duty de Ubisoft. Aunque tendremos que esperar a la mañana para saber más, recordar a las 8 de la tarde hora española, ya estamos viendo, ¿qué es esto? O sea, un Call of Duty de Ubisoft, claramente basado en una especie de The Division en primera persona. O sea, pero muy a lo Call of Duty, estoy flipando en colores. Vemos un perro, que parece ser que tenemos que defender, como los perros de Boston Dynamics, los perros que se ven, los perros robóticos que vemos y tenemos en The Division, ¿vale? Vemos como una zona de una ciudad grande, que perfectamente podría ser New York. Es más, creo que ha aparecido un coche de policía de New York, ¿vale? O sea, estoy flipando bastante. Escenarios pequeños, PvP claramente, un Call of Duty, pero fijaros bien que tenemos habilidades. En esta ocasión tiene granada, pantalla de defensa y una especie de escudo que tiene el símbolo de los lobos. O muy parecido de los ghosts. O sea, estoy flipando. Creo que estamos hablando de ese juego que se habló momentáneamente, que se filtró, que era eso, una mezcla de todas las franquicias SS, que os enseñé aquí, SS, SS. Es un poco la mezcla de todas las franquicias con operadores de todas las franquicias, ¿vale? En la que hay un grupo Wolf, un grupo Ghost, un grupo The Division, un grupo Splinter Cell. Dios mío, estoy flipando. O sea, estoy flipando. Tenemos mucho que ver. A ver, veremos hasta dónde llega. Pero está claro que Ubisoft acaba de hacer su propio Call of Duty. Mañana, 8 de la tarde, aquí en el canal, en directito, reaccionaremos al anuncio, hablaremos de ello. No puedo esperar para saber más. Recuerda, únete a la Tito Familia. Hasta la próxima. Soy un Ghost, un soldado de élite, entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida a mi gente, no importa lo poderoso que seas, convertiré tu mundo en un infierno. ¡Suscríbete al canal!